Su sueño es salvar vidas. Habla paso, soy doctor. Lo están matando. ¿Qué estás diciendo? Sus limitaciones no son impedimento. Doctora Líbez, es muy joven para ser doctor. ¿Cómo una persona con autismo puede lograr todo esto? Tiene la suerte de poseer el llamado síndrome del sabio. Ser diferente puede marcar la diferencia. Doctor Milagro, gran estreno, lunes 22 a las 18 horas por Canal 7. Doctor Milagro, gran estreno, lunes 22 a las 18 horas por Canal 7.